Para nuestro corazón solitario, cuántas veces nos quejamos de que no somos amados, pero también surge el problema de que a veces nosotros somos quienes no sabemos amar. Pero este poema es para todos los seres que aman y son amados. Este poema maravilloso que hace años le pusieron música y lo hicieron melodía, pero que es un poema del siglo XIX de un grande de los poetas mexicanos, Manuel María Flores, y su bellísimo poema Amémonos. Buscaba mi alma con afán tu alma. Buscaba yo la Virgen que mi frente tocara con su labio dulcemente en el fervil insomnio del amor. Buscaba la mujer, pálida y bella, que en sueños me visita desde niño, para partir con ella mi cariño, para partir con ella mi dolor. Como en la sacra soledad del templo, sin ver a Dios, se siente su presencia. Yo presentí en el alma tu existencia y como a Dios, sin verte te adoré. No preguntaba ni sabía tu nombre. En dónde te encontraba, lo ignoraba. Pero tu imagen, dentro el alma estaba más bien presentimiento que ilusión. Y apenas te miré. Tú eras un ángel, compañero ideal de mi desvelo, la casta virgen de mirar de cielo y la frente pálida de amor. Y la primera vez que nuestros ojos, sus miradas magnéticas cruzaron, sin buscarse, las manos encontrado y nos dijimos, te amo. Sin hablar, un son rojo purísimo en tu frente y algo de palidez sobre la mía. Y una sonrisa que hasta Dios subía. Así, así nos comprendimos nada más. Amémonos, mi bien, en este mundo donde lágrimas tantas se derraman, las que vierten quizás, los que se aman, tienen yo no sé qué de bendición. Amémonos, mi bien, tiendan sus alas, dos corazones en dicho su vuelo. Que amar, amar es ver el entreabierto cielo y levantar el alma en Asunción. Amar es empapar el pensamiento en la fragancia del Edén perdido. Amar, amar es llevar herido con un dardo celeste el corazón. Es tocar los dinteres de la gloria. Es ver tus ojos y escuchar tu acento. Es en el alma sentir el firmamento y es caer a tus pies de adoración. Amar. 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 Gracias.